Hola a todos, primero que nada me presento, yo soy Angélica Nevares, soy la directora de la Asociación de Autos Antiguos y Clásicos del Norte. Actualmente tenemos nuestras oficinas en la ciudad de Torrón, Coahuila, y aquí es donde hemos desempeñado todos los eventos hasta ahorita. Tenemos un poco más de un año ya siendo una asociación civil federada, y una de las principales razones por las cuales empezamos la asociación fue por el hecho de compartir la pasión del automovilismo deportivo y de colección en toda la región norte del país, empezando ahorita en la ciudad de Torrón, en el estado de Coahuila, pero buscando en su momento tener un evento nacional reconocido. Otro de los principales objetivos y de las razones por las cuales se formó la asociación fue porque los socios fundadores vieron la oportunidad de generar turismo en el estado a través de este tipo de eventos que involucran a los autos antiguos y clásicos, llámese rallies, rallies de regularidad, concursos de elegancia, que en la zona norte tal vez no están tan presentes, pero que sin duda hay mucha pasión y mucha afición en diferentes clubes de aquí de la región. Así que buscamos ser ese órgano que involucre y que pueda unir a todos esos clubes para llegar a ser algo grande y para atraer más eventos nacionales, traer rallies, ser sede en diferentes eventos. Una sede reconocida porque realmente Coahuila es un mundo completo, tiene ecosistemas realmente increíbles y diferentes que no se ven juntos en ninguna otra parte del país. La asociación está formada principalmente por los socios fundadores. Dentro de ellos están Ricardo Piñera, Salomón Olvera, Agustín Basurto, César Villalpando, Marcelo Valdés y Ernesto Barranco, que dentro de todos los años que llevan en la colección y la restauración de los autos antiguos y clásicos, suman más de 30 años de experiencia, dentro de los cuales han corrido rallies. Ricardo Piñera, que es el presidente de la asociación, acaba de correr la carrera panamericana en la categoría histórica A y ganó el primer lugar de la misma. Salomón Olvera tiene una experiencia súper larga en los rallies de regularidad, ha corrido el rally maya, el rally de las ballenas, corrió la carrera panamericana en la parte de turismo y dentro de ellos están también el delegado de la carrera panamericana del estado de Coahuila, que sería Agustín Basurto, y el delegado del rally maya y del rally de las ballenas en el estado de Coahuila y de Durango, que sería Salomón Olvera. Todos ellos, su principal motivación para hacer esto y para seguir haciendo este tipo de eventos es el compartir esa pasión que los une. Este 2021 ya empezamos con nuestras actividades, ya empezamos con los eventos, hicimos un desfile y un autocinema para conmemorar el Día del Auto Antiguo y el Día Nacional de la Combi. Nos acompañaron más de 100 vehículos entre clásicos, antiguos y una selección de autos deportivos que invitamos para que vieran y conocieran todo este mundo de los autos antiguos, para incentivarlos también a que se unieran a esta gran familia que somos y que estamos tratando de formar y de esta comunidad que estamos tratando de formar. Este 7 de marzo, el día que estaremos con este video, llevamos a cabo también una rodada de la mujer. Es una rodada que solo habrán mujeres al volante y solo habrán mujeres en los vehículos, en los clásicos. Y esto más que nada para demostrar o para que no pase desapercibido el Día Internacional de la Mujer porque van a ser mujeres que nos representan día a día en los trabajos, en diferentes industrias y que realmente la industria automotriz o el medio automotriz no es únicamente de hombres. También están las esposas que los apoyan siempre, también están las mujeres que están en altos cargos en diferentes industrias que hacen todo esto posible, ya sea en la parte del turismo, ya sea en la parte del deporte, ya sea en los medios, todos ellos que las mujeres estamos en todo y ahí es donde también entraríamos todas nosotras y por lo cual a mí me gustaría más que nada invitar a todas las mujeres. Yo soy licenciada en Administración de Hotelería y Turismo y realmente no pensé en el ámbito automotriz cuando recién egresé, pero pues yo al entrar a este medio me di cuenta de que es algo increíblemente diferente y que sin duda alguna no es nada más de hombres. Hay muchas mujeres, muchas mujeres pilotos, copilotos en el medio, presidentas de clubes. Finalmente me gustaría pues si pudiera invitar a todas las mujeres que están ahí a que se acerquen a algún club en su ciudad que sin duda habrá, algún club de automóviles, alguna asociación, siempre va a haber algo y que vean que es un ambiente diferente pero que es un ambiente muy muy padre, ya sea para simplemente disfrutar de los vehículos o para ejercer una carrera como lo estoy haciendo yo. Yo soy licenciada en Administración en Hotelería y Turismo y a pesar de que tal vez yo no había visto la oportunidad en la industria automotriz, ahorita estoy más que contenta y más que feliz aprendiendo día a día sobre esta gran industria y no puedo estar más agradecida con poder compartir y poder vivir estas experiencias que en el poco más de un año que llevamos como asociación federada pues han sido muchas y muy grandes que sin duda es por un trabajo en equipo y es un trabajo en conjunto de hombres y mujeres siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!